Bueno mi gente, para abrir la ducha del baño, la del lavamanos, no se como le dicen allá, grifo, llave, ubicamos la puerta del baño, sabiendo ya donde esta la puerta del baño, ubicamos el llavín, no se como le dicen ustedes, de la cerradura, y vamos caminando con los dos pies, agarramos el llavín y lo giramos, uno de asi, este es para cualquier lado. Entonces como en el tutorial enseñamos como prender una luz, entonces vamos y buscamos el interruptor de la luz, y encendemos la luz, ve que bonito, ahí se apaga, ahí se enciende, entonces ubicamos el lavamanos del baño, y la taza donde bebí café, y abrimos la llave, agua, y ahí se cierra. Ahí se abre, y ahí se cierra. Luego cuando usted ya utilizó el lavamanos, abre el grifo, cierra el grifo, luego apaga la luz, que aprendimos a apagar y encender una luz, en el tutorial. Damos reversa, agarramos la puerta, y la cerramos. Tutorial de como abrir la llave o el grifo de un lavamanos.